Un pelo extraordinario te hace sentir extraordinaria. Mi pelo miel riz. Mi rasgo lo exige mucho a mi pelo. Pero no me preocupo porque lo reparo con miel vip beige reparación total 5. Mi color me define. Por eso miel vip es el rojo color vip. Mi cabello seco necesita la nutrición de miel vip dorado óleo. Mi cabello es fuerte gracias a mi el vip caída recién. Mi liso se ve natural, con brillo y movimiento. Gracias a miel vip fucsia que realizo. Estos rulos solo los obtengo con la nutrición de miel vip verde. Óleo Rizos. ¡Lo haremos!